Primer programa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, primer programa en C++ es el Hola Mundo y ahora vamos a hacer algo un poquito más avanzado, ¿vale? Como siempre los comentarios, igual que en Arduino, barra, barra, ¿ok? El editor es un poco distinto, pero al final el código funciona igual. Vamos a ver, voy a ver si me acuerdo, porque igual no me acuerdo, introduce un número, ¿vale? Para que la persona que se introduzca un número. Claro, ese número tiene que haber una variable, como todos, como llamarle n a la variable. Y ahora, si no recuerdo mal, para leer números, que me puedo acordar mal y tengo que pasar vídeo ahora mismo, era scanf, porcentaje de, coma, el número. Punto y coma. Y ahora voy a poner el número que has introducido es, a ver si me acuerdo cómo era. N. Pero igual está mal, porque estoy más conjado allá. El scanf y el pinéfalo desde yo hace tiempo, pero bueno, voy a probar. Como siempre se compila, si hay algún error me lo va a decir, ¿ok? No hay ningún error. Introduce un número, por ejemplo el 5, ¿vale? Y le doy a intro. Y ahí me falla, porque en algo me he equivocado. ¿Vale? Fijaros, cuando casca un programa, que tú has hecho, casca igual que los programas de Windows cuando cascan, porque los programas de Windows al final son líneas de código. Cuando casca, casca igual. ¿Vale? Entonces aquí he tenido un error en el código algo. Compila, está bien escrito, pero no funciona. Os voy a decir por qué. Porque hay que poner aquí porcentaje de. Vamos a ver. Ahora lo explico. Pero vamos, no tiene mucha historia. No, pero está bien. Print F, a ver. No, no, no. No debería dar ningún error. Pues le metí un número. A ver. Voy a ver si eso es lo que está mal. ¿Vale? Entonces lo comento y si funciona después de eso es que eso es lo que está mal. Seguro. No hay opción de que sea otra línea. Entonces un número, 5. No, falla igual. A ver. Pues nada. Ah, ya está, amigo. Ya está. Hay que ponerle aquí un ampersand. No me acordaba. Ahora explicaré por qué. Cuando funcione. Uno de los ampersand no vea qué historia. ¿Dónde hay una historia esa? ¿Dónde hay una historia? Ahora sí, ¿vale? Bueno. ¿Dónde se cambia el tamaño de la fuente? Tiene que tener aquí un... Opciones del editor. Opciones del entorno. 15 vectorios. Tú lo he puesto más grande, pero porque ha acercado la pantalla, ¿no? No vamos a ver. Te preguntaba al principio. Me preguntaba, ¿no? Sí. El formato de la fuente. Mírame en el edificio. A ver si es esto. Bueno. Es mucho mejor. ¿Vale? Esto ya lo puedo quitar. Esto siempre os va a salir cuando creéis un programa de consola. ¿Vale? Y aquí es como el luz donde se meten las cosas. Declaro una variable que solo hemos visto en Arduino y esto es nuevo. Imprimí un texto. Pone printf, el texto entre comillas. Esto sí que es nuevo. Un scanf lo que hace es leer un valor del teclado. Si le pones aquí comilla porcentaje d, te leo un número entero. ¿Vale? Y luego aquí hay que poner ampersand siempre delante del nombre de la variable. ¿Ok? Si cambio la variable y pongo número. Pues esto va a prendérselo de memoria. Esto no tiene ningún secreto. Y lo raro de esto es el formato. ¿Vale? El porcentaje d indica el formato. Lo que yo le estoy diciendo aquí cuando le digo el número que has introducido es porcentaje d, es que me imprime y me sustituye porcentaje d por un número. Por el número que yo ya metí en la memoria. Y luego termina devolviendo un cero. ¿Vale? ¿Y cómo se llama ese símbolo? Ampersand. Ampersand, ¿no? Sí, eso lo hemos usado en las condiciones. If no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Por ejemplo, el que usamos para el tres botones de un clic. Sí. Pero aquí se usa para otra cosa. La sarcaza es que si tú quieres leer una variable, el valor del teclado lo tienes que poner una ampersand. Y si la quieres imprimir, no. ¿Vale? Si tú le ha indicado que esto es un variable, ¿lo podría coger como un texto normal? No, para que sea un texto normal tiene que estar entre comillas. Pero bueno, tiene algo que ver. Voy a decir al final. Vamos a ver.